Antes de iniciar la batalla... Voy a agotar esta hojita y se la voy a regalar a General Dango. Muchachas, muchachas. Mano. El General Ulises Dango me ha solicitado una visita formal. Imaginarán para qué viene, ¿no? Para pedir tu mano para su amigo Anastasio. Vendrán el lunes como a las 5 de la tarde. ¿Y para cuándo es el matrimonio? Estas cosas no se hacen a la carrera, Pau. Organizar un matrimonio es un asunto muy serio. Y más que todo, para el papá de la novia. Y ahí está la lista de invitados, el traje de novia, los padrinos, la ceremonia. Bueno, seguiremos en sintonía musical con Rafael Escalona y su tema El perro de Paballón. Cuando tenés música de Rafa en la radio. Como si fuera famoso, Matilde. De pandilla le vino un perro a Paballón. No te preocupes, mamá. Yo regreso temprano. Temprano, mañana por la mañana. Adiós, mi amor. Adiós, Rafa. En este pueblo conozco a una muchacha de ojos bonitos que son cautivadores. Vive en la esquina, tiene una tienda, tiene una hermana y no tiene amores. Vive en la esquina, tiene una tienda, tiene una hermana y no tiene amores. ¡Ve, compadre, qué linda! ¿La canción te gustó? ¡Ve, qué canción la muchacha, oye! Adiós. ¡Uy, este está igual de linda, ve! La verdad que sí. Compadre, ese sí es un negocio. ¿Pero no hacemos una cosa? ¿Qué? Partimos hermana y partimos tienda. Oye, el próximo éxito radiofónico. Enamorado, estaba de una de ellas. El gran negocio, pava, yo decía. Partimos hermana, partimos tienda. Queda arreglada la compañía. Partimos hermana, partimos tienda. Queda arreglada la compañía. Oye, compadre, pero no se te olvide que una se llama Juana y la otra Graciela, ¿oíste? ¿Y ese es Ejidio? ¿Sí, ve? Por las mañanas voy a la tienda A ver a Juana, a ver a Graciela Salen corriendo las dos hermanas Como diciendo que no me vaya Salen corriendo las dos hermanas Como diciendo que no me vaya ¡Compadre, Ejidio! Una cervecita, una cervecita Digo una cervecita Una cerveza para todo el mundo por mi cuenta, hombre Y yo me siento y bebo una cerveza Me quedo leelo viendo esa belleza Y yo me siento y bebo una cerveza Me quedo leelo viendo esa belleza Yo miro a Juana y miro a Graciela La una está buena y la otra está más buena Yo miro a Juana y miro a Graciela La una está buena y la otra está muy buena Yo miro a Juana y miro a Graciela La una está buena y la otra está más buena Yo miro a Juana y miro a Graciela La una está buena y la otra está más buena Dame el favor, este problema lo vamos a tener que solucionar Porque yo no sé cuál es la tuya ni cuál es la mía, oye Bueno, la mía es Juana y la tuya es Graciela Sí, ¿verdad? Sí Bueno, pero explícame, ¿cuál es Juana y cuál es Graciela? Eso... ¿Cuál es Juana? ¿Juana debe ser? Bebé, esa carita tuya no me está gustando nada Tú te quieres quedar con las dos, ¿verdad? Esto vamos a tener que firmarlo en un papel sellado Que diga que la una es el uno y que la otra es el otro Sí, pero bueno Yo me podría quedar de pronto con Juana ¿Por qué no con Graciela? Ah Estás pensando en Matilde, ¿verdad? Mire, Pagoyón Te voy a demostrar Que Matilde para mí No significa nada ¿Viste? Su atención, por favor Su atención, por favor Yo quiero que todos ustedes me acompañen por las calles de Valledupar Para dirigir un homenaje Autóctono y folclórico A estas dos hermosas mujeres Y que vivan las mellizas ¡Aplausos! 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 región. Cosas curiosas que estas mujeres me han inspirado para este son. Cosas curiosas que estas mujeres me han inspirado para este son. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué necesitan? Bueno, nosotros solo pasamos por aquí. Bueno, si pasaban por aquí, entonces pasen, que la calle está vacía. Andes, esperen. El general Ulises llegará en media hora, así que tenemos que estar preparados. Vamos para adentro. Vamos a ver cuánto te dura el ratico, José Paballón. Para adentro, vamos para adentro. Claro, papá, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo no pude quedarme con las dos? Hice un arreglo y un papel sellado. Coge una y otra cojo yo. Así quedaste el negocio arreglado. Coge una y otra cojo yo. Así quedaste el negocio arreglado. ¡Uy! Continúe usted, general Ulises. Continúo, Emiliano. El único motivo de esta visita es solicitarte en la mano de tu hija Matilde. Para mi buen amigo el señor Anastasio Espuelas, aquí presente. Por mí, concedida. Matilde, ¿y tú qué dices? Mi papá habló por mí. Bien, que así sea. Bienvenido a la familia, Anastasio. Anastasio, felicitaciones. Te llevas una de las muchachas más educadas y hermosas de este pueblo. Hay que hablar con el padre Vicente para fijar la fecha del compromiso. Y luego ustedes fijan la del matrimonio. Ah, pero eso sí, que no sea muy lejana, porque hay más gente esperando, ¿ah? Bueno, este acontecimiento bien merece una copa, que pienso no me rechazará usted, ¿verdad, yerno? Con mucho gusto, don Emiliano. Muchacha, trae esas copas para acá. Matilde, hija, este es uno de los días más felices de mi vida. Lástima que tu madre no esté presente. ¿Estás segura, Matilde? Ya, pago. ¿Salud? Ya. Salud, salud. Acércate, Matilde. Qué bonita pareja que hace, ¿no? Solo que ahora me queda el problema de Lili. ¿Por qué? Porque desde que el sinvergüenza ese de Nelson Coronado le hizo lo que le hizo, la pobre muchacha no ha vuelto a sonreír. Y claro, cuando se entere de que la petición de mano de Matilde ha sido un feliz acontecimiento, se le van alborretos los sentimientos. No, hombre, Emiliano, ¿qué va? Lili es una chica todavía muy joven. Bastante joven como para que el tiempo no le permita olvidar. Su hija volverá a sonreír, don Emiliano. Tu hermana volverá a sonreír. Te lo prometo. Ese me regaló de compromiso. Se te ocurre cada cosa, Anastasio. Pero gracias. Mil gracias. Gracias. Somos novios, Matilde. Sí. Somos novios. Pero necesito acostumbrarme. La próxima vez nos suplicaré por un beso. Tenlo en cuenta hoy para siempre. El mundo está lleno de mujeres, música y ron. El hombre tiene las manos suficientemente grandes para agarrarlo todo, papayón. Dejar que la vida se nos vaya así, sin vivirla a fondo, eso es cuestión de loco. Sabes que tienes razón, compadre. Oye, te estás volviendo filósofa. Ah, bello, ¿estó qué? Ve, compadre, esto también parece de loco. Para ver, se invita al primer gran reinado de belleza para elegir a la señorita Valledupar. ¿Y esto quién se lo inventó? ¿Y quién se inventó a Lili Primera? Mira, compadre, tu ex cuñada. Lili Primera. Óyeme, un reinado con una sola participante. Sí, ah. Oye, ¿quién andará detrás de todo esto? Sí, este evento es patrocinado por el Centro Cultural Ulises Dangón, coronel. Detrás de todo esto está la gente importante de Valledupar. Incluyendo al señor obispo y al señor alcalde. Bueno, el representante del clero no se presenta y hay muchas cosas importantes que discutir y resolver para poder llevar a cabo nuestro primer gran reinado de belleza. Vengan, por favor, señores, por favor, vengan. Pero, general, si me permite, ningún clérigo va a venir por aquí, general. Así que, ¿para qué esperamos? Al fin y al cabo están las principales autoridades aquí presentes, ¿no? ¿Por qué no comenzamos? Sí, 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 de acuerdo, comencemos. ¿Y por dónde comenzamos? Por las candidatas. Hombre, pues, sí, señor. Sí, señor, me parece muy bien porque un reinado de belleza con una sola candidata, digo yo, ¿no? ¿Y cuáles serían las otras candidatas? Aparte de mi hija. Lo mejor sería que pusieran esos ahí y empapelaran todo. A don Fidel se le pegó la fiebre y reinado, compadre. Toda la muchacha cuenta con el privilegio de tener un padre como yo, que la respalda en sus aspiraciones y en sus caprichos. Porque, ajá, tenemos carteles para empapelar toda la ciudad, si es preciso. Por eso, ¿y tú de qué te ríes? Te la pasas pelando a esa abuela. Cierra su boca al diente. Parece que las Fuerzas Armadas también están involucradas en este evento. Debemos dos rosquitas. Y la vira, Lizbeth primera, la hija del mayor blanco. La hija del mayor... ¡Ve, un padre, hasta las autoridades eclesiásticas! Espérate. Discúlpeme, sacristán. Este, María Goretti. ¿Usted cree que la representante eclesiástica, María Goretti, Santa Virgen y Mártir, sí tiene posibilidades, pues, ante representantes como Lizbeth primera, Yuri... ¿Ustedes sí opinan que les va a ir bien? El padre Vicente rechaza estos actos por indecorosos. ¡Desprabados! Compadre, Yuri primera, Lili primera, Lizbeth primera. No, compadre, este es un buen tema por uno de tus cantos. Sí, es verdad. Yo te voy a decir una cosa, José Pablo. Este reinado va a resultar mejor que lo que piensan los organizadores. Palabra de Rafael Calola, ¿viste? La Junta Directiva... Señores, la Junta del Reinado quiere agradecer a don Fidel, aquí presente, la generosa donación en especie, destinada a la fiesta de coronación. Es de lo mejor que se consigue, general Ulises, ¿eh? No, no, viniendo de usted lo sé de sobra, don Fidel. Continúe, secretario. Cómo no, general. Y entonces, dice así. Se acordó que el día de la coronación habrá dos desfiles de candidatas. Uno, fíjense bien, en traje de fantasía por el río a bordo de piraguas adornadas. ¿Qué tal es, a mi general? Ah, muy bien, muy bien. Y el segundo, en el club social en traje de gala. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Continúe. Hay que elegir a los edecanes. Eso es cierto. Porque es que yo siempre he visto en las fotografías de los reinados que cada una de las muchachas va con su respectivo acompañante. Hombre, sí, sí, sí. Y permanentemente. Lili, le dije a mi tío que sí quería ser tu edecán y dijo que lo haría encantado. Gracias, Pau. Ven acá. En esta revista puedes escoger tu traje de fantasía, oíste. ¿Fantasía? Claro. En todo reinado solo es un traje de gala y uno de fantasía. Escoge uno que te guste, pero que no sea muy complicado de hacer. Bueno. Ay, tu hermana está dichosa. Gracias a Anastasio que se inventó el tal reinado para devolverle la sonrisa. Y si gana, va a estar más feliz. Ay, por lo menos se le salió de la cabeza el Nelson Coronado ese. Ay, sí, gracias a Dios. ¿Sabes quiénes andan perdidos? No quiero saber. Es que es el colmo. Pasearse por todo el valle con esa muchacha como si fuera... No quiero oír más, Pau. Cada cual tiene su vida y hace con ella lo que quiera. Ahora solamente quiero pensar en mi hermana, en su reinado de belleza. Señores, 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 por favor. Señores, por favor. Un momento, un momento. Ya, perdón, pues. Escúchenme, por favor. Propongo que la ceremonia de coronación se celebre en el salón de cine para que el pueblo en general pueda asistir. Ah, bueno, está bien. Sí, cierto, mi general. Y dicho, ¿sabe paso? Yo también me permito proponer que a la boleta le pongamos un cierto valor para que su recaudación se destina a una obra social, ¿verdad? Ah, eso es mucho mejor todavía. Ah, déjalo ahí. Yo creo que estamos olvidando un detalle importante. Ajá. ¿Quién va a pronunciar el discurso de coronación? Ah, no, 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 no. En ese caso yo propongo a Anastasio, que fue el gestor de la idea. Yo no sé pronunciar discurso, general Ulises. Propongo al doctor José y María. Válgame Dios, soy indigno de tanta confianza, Anastasio, como te agradezco, Fidel. No. Yo creo que habría sido lindo este momento oportuno de oratoria para un poeta como Nelson Coronado, por ejemplo. Suplico enérgicamente que en mi presencia no se mencione a ese individuo. Bueno, pues entonces yo apoyo la propuesta de Anastasio en que el orador sea el doctor José y María Maya. Mi general, usted siempre conmigo al pie del cañón. Sí. Agradezco con mucho gusto a todos la amabilidad y confianza que me han brindado. Por supuesto que sí. Bueno, pues entonces, llegados a este punto, yo creo que el programa quedó completo. Falta elegir el jurado. Sí, sí, sí. Es importante, tan importante que tiene que ser una persona imparcial quien elija a nuestra reina. Bueno, pues yo me propongo como miembro del jurado. Dije imparcial, don Fidel. Usted es padre de una candidata. En ese mismo caso estamos el mayor Blanco y yo. El general Ulises es una persona imparcial. Sí, señor. Lo propongo como jurado. Sí, señor. Gracias, Anastasio. Usted también es una persona imparcial. Propongo al señor Escuela. Sí. Y yo propongo al señor alcalde, al doctor José y María y al señor Alfonso XII, aunque no se encuentre presente. Estamos de acuerdo. Entonces quiere decir, anote, doctor Maya, anote. Sí, sí. Quiere decir que el jurado calificador queda conformado en esa forma para que escoja, elija nuestra candidata. Yo insinúo que se elija reina, virreina y princesa, para que no vaya a llorar ninguna de las otras muchachas. Me parece un gesto muy humanitario de su parte, don Fidel. Hombre, porque en ese caso, así tendremos tres ganadoras y ninguna perdedora. Exactamente. Bueno, habiendo terminado, yo creo que es el momento... Algo más. Propongo música clásica para el desfile de Piraguas. ¿Propone música clásica? ¿Por qué no? Sí, 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 Anastasio tiene razón. Eso elevará el nivel de este certamen cultural, que sea música clásica. No, no, música clásica. No, no, música clásica, anote, mire. Música clásica. Música clásica. Estás tan bonita que parece una reina de verdad, ¿verdad? Y sonriente como un amanecer. Tío, vas a ser el edecante, la candidata más linda de todas. Anastasio, ¿usted cree que tenga posibilidades de ganar? Se ve tan bella que puedo asegurarlo, don Emiliano. Solo falta una cosa. Sí, es precioso. ¿De verdad? Lo escogí pensando en la felicidad de Lili. Gracias, Anastasio. Anastasio, no sé cómo podría agradecerle todo lo que ha hecho. No busco agradecimiento, sino la felicidad de sus hijas. De sus dos hijas. Lo sé, lo sé. ¿Algo le preocupa? No, no, nada. Quiero decir de... Nada, nada, nada. Los hombres se tienen que salir del cuarto porque Lili se va a medir su vestido de fantasía. ¿Cómo tú dirás, Maye? Tío, ¿ya escuchaste? A salirse del cuarto que las mujeres se tienen que quedar solas. Gracias por un beso que no supliqué. Gracias por un beso que no compré. Maye. Un beso de un público es como un compromiso por adelantado. ¿Y por qué no puedo besar al hombre que pidió mi mano? ¿Y por qué no puedo besar yo al hombre que nunca la pidió? Bien, compadre, toquela. No, no, compadre, yo no me la sé. Ah, no, 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 compadre, usted toque esa canción. Yo me la voy a tocar si no me la sé. Pero, compadre, es esa que dice así. No te extrañe que yo me haya desterrado y que no camine por el barrio Loperena. Y le juro que vivo como el pirata rondando las murallas de Cartagena. Le juro que vivo como el pirata rondando las murallas de Cartagena. Ve, varios alas de Choso, los ojos. ¡Ve, varios alas de Choso, los ojos! Hasta, carmesita. Le juro que ningún hombre resiste esta gran pena que me tiene atormentado y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando y por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando. Padre, ahora sí vamos a brindar, compadre Vea, compadre, vamos a brindar por Carmen Primera, por usted, por mí y por todo el mundo Ve, Carmen Primera, como estás, es bonita Bebé, tu banda, ve, con números romanos y todo Vea, compadre, ve acá, Carmen Mañana por la mañana los vamos a invitar a un evento sin precedentes en Valledupar Para lanzar la candidatura de Carmen Primera y que viva Carmen Jajaja, compadre, mañana vamos ya a que nos fusilen A fusilen, compadre, no nada de eso La gente va a saber que nosotros estamos vivos Y la maya va a saber que yo estoy vivo, eso es verdad Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Uy, mi amor Ve, a quién se le habrá ocurrido todo esto, Mane A alguien, mi estimado Felipe Con la mentalidad de un viejo emperador de la península itálica que dijo así A las masas, pan y circo Había pan, faltaba el circo Oye, pero en todo el pueblo no se habla de otra cosa que del tal reinado de belleza Y nadie en el pueblo sabe dar razón de Rafael Escalona Desde el día que armó ese revuelo con la melliza Tú no lo has visto Mis glóbulos oculares han permanecido ajenos a la presencia del radio transmitido compositor De apellido paterno Escalona Deja ya tanta palabrería, Molina Ni a Rafa ni a Pabellosa les ha visto el forro por aquí en los últimos días Soy ajeno a su ausencia y a su presencia Ve, Mane Emiliano Manjarré concedió la mano de Matilde a la escuelona Ese comentario, Pipe, es Vox Fopuli Oye, tú te imaginas cómo se estará sintiendo, Rafa Debe estar sintiéndose con sentimiento Pero, ajá Bueno, Socarrás, aprieto el paso, ya me voy, ¿oíste? Voy a ir a hablar de este carajo es como leer en una enciclopedia, pero en otro idioma Y todos quieren ver el desfile por el río Yo también tengo un motivo Para los miembros del jurado hay una caja de whisky, ¿ah? Vamos a tomárnosla Gracias, Rogel Yo creo que debería esto comenzar, ¿ah? Mayor Blanco, dé la orden Este se volvió importante, ¿ah, Mane? Pan y circo, mi estimado Socarrás Nunca olvides esa vieja máxima Si algún día pretende, volvete político Oye ¿Dónde andarán José y Rafa? Deben andar por aquí ¿Cómo andan? Voy a saludar ¿Qué hay, Pipe? ¿Cómo van esos negocios? Van caminando, doctor Maya ¿Cómo le va, Desiderio? Muy bien, Felipe Aquí esperando que ocurra algo grande Bueno, con el desfile, porque me imagino que va a ser un espectáculo bonito ¿Por qué no nos acomodamos? Que esto ya va a empezar Bueno, yo tengo calor y voy a comprarme un raspado Si quiere yo se lo traigo, Desiderio Entonces ya vengo ¿Usted puede acompañarme? Con mucho gusto Le pido un permiso y no me demora Está bien Bueno, acomodémonos, Alfonso XII Señora Dejemos un sitio para Desiderio ¿Albiso General? Sí, sí ¿Búsquese a alguien? A nadie Es que estoy viendo a ver quién vino Será que se demora mucho en empezar Maña, voy por un refresco ¿Tú quieres? Ah, bueno Gracias, Pau Hola, Mane ¿Y has visto a Pau? Sí, lo he visto, no me acuerdo Ya que tú no quieres acordarte de que lo has visto Anda, Mane, dime si lo has visto Pongo el cielo por testigo de mis negativos Oye, además, pensé que no quería saber nada de él No Este, solo quería saber cómo estaban Las mujeres Razas del género humano Cuya gran característica es tener la lengua separada del corazón Ay, Mane A ti nunca se te entiende nada Che, ¿qué? Iba a aprovechar el desfile para llegar hasta tu casa Y te veo llegar aquí con el general Con el general, con papá y con mamá Bueno, ¿qué quieres, Pipe? Que me la pasen cerrada día y noche Soñando y pensando en ti y en el tiempo que pasa No nos vemos desde hace una semana No, no, Rafa No ha habido manera Anoche sin luna en que fui a verte La luz del cuarto de tu papá estuvo prendida toda la noche ¿Tú crees que sospechas algo? Se nos acaba el tiempo, Pipe Se nos está acabando Se me dieron la fecha del viaje ¿Cuándo? Estaré de regreso para el aniversario de la niña Dominga Voy a volver por ti, Decideria Voy a volver por ti Y ya tu familia no me podrá despreciar Porque voy a ser más rico que el mismo general Ulises D'Angon Y ven a verme antes de irte Aunque la luz del cuarto de papá Está encendida con mil faroles Decideria Tu lugar es aquí, junto a mí Los miembros del jurado deberían estar aparte del resto del público general Bueno, bueno Parece que el mayor blanco ya va a dar la señal para empezar el desfilo Mira, Emiliano, Matilde Presten atención La primera es Lili Allá Un, dos, tres ¡Gracias! 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 Anastasio tenía razón La música clásica le da gran altura al espectáculo ¡Esa es mi hija, carajo! ¡Maya, mira! Lili es la más linda de todas Solo tiene que decirle usted, señorita Solo decide el jurado ¡Gracias! 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 Bueno, el desfile por el río ya terminó. Ahora nos vamos a trasladar al club social para que comience el desfile. ¿Hasta qué? ¡Ey! La mona del coñeguate que se ha propuesto acabar conmigo Porque hace dos años vivo buscándola en todas partes Porque hace dos años vivo buscándola en todas partes ¡Luis! ¿Qué fue? ¿A mí esta vaina qué? Se me va a sentar la rafita esa. ¿Sabes qué me hace? Digo, ese sí sabe por quién me muero Porque yo la vivo viendo y ella no se ve conmigo Porque yo la vivo viendo y ella no se ve conmigo ¡Luis! 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 Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio Yo quisiera verte, Carmen, para ver si así me alivio ¡Uy! ¡Uy! ¡Que viva Carmen Primera! ¡Que viva Carmen! ¡Uy! ¡Que viva Carmen! ¡Que viva Carmen! ¡Que viva Carmen! ¡Que viva Carmen! ¡Que viva! ¡La cara del mayor riesgo! ¡Con permiso! ¡Esta es la cara al espuero! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Que viva Carmen Primera! Ahora sí tocaron fondo ustedes dos El pueblo pidió circo, pero le dieron un circo de tres pistas y opino que fue demasiado Bueno, ahora vayan para la casa Antes de que el mayor blanco los meta a la cárcel o don Fidel suelta a ese perro y se los traga de un solo tarascaso Ustedes no se metan en lo que no les importa y vayan a hacer lo que tienen que hacer Que José Pablo Paballo y yo vamos a hacer lo que nos da la cárcel ¡Fuera! 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 Bueno, ¿y esa vaina qué quiere decir Rafa? Eso quiere decir Que el único amigo Que hoy tiene entrada en el corazón de Rafael Escalona Es José Pablo Paballo Oye, eso me lo tienes que explicar Escalona Y a mí también me lo tienes que explicar No, 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 no Ustedes son los que tienen que explicarme a mí muchas cosas Y no me importa, no me importa ¡Que viva Carmen Primera! ¡Que viva! ¡Pusica! Rafael Escalona Con solo pronunciar su nombre me hierve la sangre Lo que hizo merece un castigo ejemplar La cárcel por lo menos Bueno, bueno, yo estoy de acuerdo Pero resulta que no hay bases legales para condenarlo como se merece La sola ofensa a la dignidad de las personas Es un motivo suficiente, doctor O'Maya Por no hablar de la dignidad de mi hija No, y de estas tres muchachas Porque a todas las ofendió por igual Presentándose descaradamente con mujeresuelas baratas Emilianito, perdóname, yo no voy a defenderlo Pero resulta que en ninguna parte está prohibido Que uno se presente con las candidatas que quieran De manera que ese muchacho no ha violado ninguna ley Pero me ofendió a mí Y a estar respetado en familia Bueno A continuación, una declaración del señor obispo de Santa Marta Con relación al hecho bochornoso Ocurrido en una de las más prestigiosas y nobles poblaciones de nuestra región Valle de Upar Con ustedes, el señor obispo de Santa Marta Digo que lo metan a la cárcel Y yo digo que hay que agarrarlo a rejazo limpio A él A él y al desgraciado de Paballó Que lo estaba ayudando Repito, nada más que repito No hay fundamento legal para castigarlo como se merecería, ¿cierto? Entonces que el señor alcalde invente la ley Hombre Oigan, parece que van a hablar de reina Bochorno Y que condenamos enérgicamente Uno de esos mal llamados reinados de belleza Sirvió como excusa para que un pueblo católico y sano Se entregara a una orgía desenfrenada Santa María Goretti Quiso evitar ese lamentable bochorno Y no, no fue escuchada La voz del párroco clamó en el desierto Desde aquí Acusó a las autoridades civiles Militares De haber sido copartícipes de este nefasto pecado De la ciudadanía de Valledupar Contra la ley de Dios En la que nos ha metido Rafael Escalona Acusados por el propio señor obispo ¡Qué vergüenza! Lo del obispo me pareció exagerado No hubo orgías desenfrenadas ni nada que se le parezca Tú cierra la boca de Sideria Simplemente doy mi opinión Rafael y Pavalló se burlaron de reinado Eso fue todo ¡No! ¡Y de nosotros! ¡Y de estas inocentes niñas! Rafael Escalona Es el culpable de esas lágrimas de Sideria Ojalá ello pueda consolarla Bueno, yo creo que es mejor que nos vayamos todos Yo lo llevo hasta el ramal del molino No, eso es mucha molestia Ah, no, no, yo insisto Don Alfonso XII Vamos señora, vamos de Sideria Hasta luego Hasta luego Ajá, ¿y tú de qué carajo te ríes? Deberías estar llorando como las otras Sigue adelante Esta tarde, en otra parte de la región El Gabilán Cebao atacó de nuevo Y en esta ocasión la víctima fueron dos mencitas De los 17 y 18 años Y, eh, yo también me voy Mañana, mañana hablamos de... De... Mañana hablamos Hasta luego Está a punto de cometer otra de sus pechorías En finales a la homina de Puerto de la Ciudad Seguiremos informando Estás temblando de rabia Y eso no se lo perdonaré nunca a Rafael Escalona Quiero que se vaya al infierno, Anastasio Quiero que se vaya al infierno Por lo que le hizo a mi hermana Prefiero que se vaya al infierno Por lo que me hizo a mí Oye, ¿tú le viste la cara a Anastasio? No era para menos Porque yo después averigüé Que Anastasio había sido el organizador del evento ¡Y que viva Carmen Primera! Venga todos acá que les voy a contar Como hicimos mi compadre La Escalona y yo Para conseguir nuestra cantidad Oye, Escalona ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿De qué? Un hombre no contesta con otra pregunta Y un amigo no se porta como tú te estás portando ¿Y qué es lo que yo te estoy haciendo a ver? Va, pues Anda, explícamelo Tú y yo hemos sido muy amigos desde muy pequeños Desde que estábamos en el colegio Yo te defendía de los mayores Porque te iban a pegar por irrespetuosa ¿Ya se te olvidó? Cuando reías de alegría o llorabas de tristeza ¿Quién compartía contigo esas risas o esas lágrimas? ¿Ya se te olvidó? Bueno, hemos hecho muchas cosas en la vida, Escalona Juntos Hemos compartido de todo Risas Lágrimas Mujeres Parranda Hasta secretos ¿Ya se te olvidó? ¿Y cuándo decidiste que no ibas a ser bachiller? Sino que ibas a ser un gran contentado ¿Quién fue el único que te comprendió? Y hasta te nombró tu socio ¿Ya se te olvidó también eso? De pronto te apareces donde nadie te llamó Porque estaba con ella Y empiezas a gritar que yo te estoy robando tu plata Te la devuelvo Y sin saber por qué Me convierto en un verdugo y tú en mi víctimo Y resulta que ya no puedo ser más tu amigo Porque ya no tengo más un lugar en tu corazón O ya se te olvidó también Eso lo dijiste tú Mira, Pipe El día ese que estabas en el camioncito con ella Yo no llegué buscando mi plata No Yo llegué buscando a mi amigo A ti Pero los senos de esa mujer Hablaron más fuerte Que mi voz Oye, mi Rafa Pipe, 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 no No tengo más nada que decir Además porque el éxito de Carmen Primera Ha sido tan rotundo Que hasta el señor obispo Habló de nosotros en el sermón ¡Y que viva Carmen Primera! Yo también oí lo que dijo el obispo por el radio Y me asusté ¿Para qué te lo niego? Porque cuando el obispo habla Es como cuando el gavilán vuela por encima del gallinero Y todas las gallinas salen a esconderse Lo primero que hice Fue mandar a Simón a Valledupar Para que me trajeran un informe completo Y cuando me lo trajo Me di cuenta que la cosa sí había sido grave Pero no tanto como para una homilía del obispo Y encima por radio Rafael, lo hace por humillarme Lo hace porque es un parrandero desquiciado Capaz de sacar de canas a una bola de villá con tanta locura ¿Seguro? Que ni siquiera sabía que Lili estaba metida en el merequetén ese del reinado Pero si todas las calles estaban llenas de afiches de Lili, madrina Ay, la gente lo que hace es aprovechar Inventar parrandas, para divertirse Pero nada de orgías ni cosas de esas, como dijo el obispo Estoy segura de que el padre Vicente le dijo mentiras Y eso en un padre también es pecado Mi hermana no ha hecho más que llorar Porque las mujeres lloramos por cualquier tontería Y mucho más si somos jovencitas como Lili Bueno, y además ¿A quién se le ocurrió la idea esa del reinado? Fue de Anastasio ¿Del espuelón? Ah, pues Ahí tienes entonces al culpable de todo esto Pero si todo iba muy bien Hasta que llegó Rafael con... Madrina Anastasio le devolvió la sonrisa a Lili Y Rafael se la quitó y le puso lágrimas Pero yo no vengo aquí a hablar de Rafael Pero yo si quiero seguir hablando de la hija hoy de ti ¿Cómo es eso de que el espuelón pidió tu mano? La pidió Y tu papá se la concedió, fue lo que supo Con mi consentimiento ¿Y te quejas de la actitud de Rafa? Ese muchacho lo que está despechado Y el despecho lo lleva a tanta locura Y el despecho lo lleva a que tengamos amores con una brasilera Porque en esa época los dos estábamos como de novios, Madrina Mira, eso ya lo hablamos con General Luis Viejos como nosotros somos Logramos entender algunas cosas Que gracias a una experiencia que tú no tienes Pues no vas a entender Así que cualquier cosa que yo te diga No va a servir para tranquilizar tu alma Pero lo único que te digo, Maya Es que Rafa te quiere a ti Y solamente a ti Mientras te enamores con otra Acuérdate De lo que los dos pasaron en la sierra Eso demostró más amor Que meterte en la cama con otra mujer Pero es que el amor es todo Es todo, Madrina Sí, sí Lástima Que eso no lo enseñen En las cuales varones Bueno ¿A qué viniste? Si no quieres seguir hablando de Rafa Vine a invitarla a mi fiesta de compromiso ¿Compromiso? Con argollas y pura para bendecirlas y todo eso Será una fiesta muy elegante Habrá música de cámara Anda, ¿y esa vaina qué? Es que Anastasio va a traer unos músicos de Medellín Que tocan música seria Y es que a lo espuelón Nuestros zones Nuestros merengues Nuestros paseos No le parecen música seria Es que es distinto, Madrina Seguramente que sí No voy a ir a tu fiesta Me gustaría que estuviera ahí Que fuera la Madrina de matrimonio Además Ayer Pasó una cosa muy rara, ¿sabes? Estrella Aquella vaca que está allá con el manchón en la frente Está recién parida de un terpenito de apenas tres semanas Ayer Ese toro berrendo Sin saberse por qué Lo mató a cornada Sí, sí A cornada Algo que yo nunca había visto en mi vida Estrella se enfrentó al toro para defender Pero todo esto fue inútil porque El toro parecía encebajo con el pobre perlerito Hasta que acabó con él Enfrente a los mismos ojos de la pobre estrella No voy a ir ni a tu compromiso Ni a tu matrimonio Porque no quiero como esa pobre vaca estrella Ver cómo permites que te maten a cornada Con sentimiento, compadre Oye, morenita, te vas a quedar mal sola Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalonas Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Y que es pura pasión y sentimiento Hay cantado con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Hay cantado con el lenguaje grato Que hace un ál speculation Que hace un encuentro Que hace un stood